Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a como jugar Minecraft Bedrock con tus amigos Y es que hay muchos métodos, en Minecraft Bedrock podéis jugar a través del mismo Xbox desde la ventana de amigos Pero vamos a ir a lo más seguro, que es usar un hosting gratuito de internet Vamos a estar usando ahora mismo Aterno, de acuerdo Y muy bien, para jugar en Aternos vais a tener que crearnos una cuenta, la página se llama Aternos.org Y una vez os creéis una cuenta y creéis un servidor, es súper intuitivo No es que sea intuitivo, es que solo hay un botón, que es el de crear servidor, así que no podéis hacer nada más Lo que haremos será irnos a Software, vamos a darle a Cambiar, ¿vale? Y vamos a seleccionar primero de todo el Bedrock, ¿vale? Y la versión que nosotros queramos jugar, en mi caso la 1.21, que es la última Le vamos a decir que sí, que queremos reinstalarlo Básicamente cuando confirmamos que queremos reinstalarlo, lo que le estamos diciendo es que borre el mundo que teníamos antes Así que si antes en el servidor teníamos un mundo importante, es recomendable que lo descarguéis Nos vamos a ir a Opciones y dentro de la parte de Opciones podemos cambiar la dificultad Si queremos poner una dificultad en Hard, está bien Si queremos desactivar los Cheats, está bien Y si queremos poner algún Resource Pack lo podemos hacer también, ¿vale? Finalmente por otra parte nos iremos a la partida de Worlds, de Mundo Iremos a Generar y desde aquí podremos cambiar el nombre y generar una Seed si así lo queremos Cuando hayamos terminado le damos a Generate Y de esta forma ya tendríamos nuestro servidor preparado Lo que haremos será darle a Start, ¿vale? Y el servidor pues tardará un rato en activarse y una vez se active podremos entrar Bien, cosas importantes La IP está aquí, ¿vale? Y el puerto es este dentro de Minecraft Bedrock Pero si nosotros cogemos este link, hacemos Control-C y lo pegamos en el buscador, ¿vale? Y entramos Lo que va a hacer Minecraft va a ser Nos va a decir que es abrir Minecraft Lo que va a hacer Minecraft va a ser luego en el apartado de Servidores Nos va a añadir automáticamente el servidor, ¿vale? Lo digo por si queréis compartirle el link a vuestro compañero Y que añade directamente el servidor Y no tengáis que estar constantemente diciéndole Esta es la IP, este es el puerto, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo Poco más Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Chao, chao